Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la cita que tienen en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Es, pues bueno, comienzo de mes, comienzo del mes de marzo. Saben que cada mes del año tiene un tema asignado en lo que llamamos la ruta Value, que pueden encontrar desglosada en la página, en el blog de la web de Value School, que es www.valueschool.es. Marzo es el mes que dedicamos a la escuela austríaca. Las actividades están ya, las conferencias están publicadas. Si no se han apuntado y no han recibido el boletín de Value School, vayan a la web y apúntense porque mensualmente lo mandamos a todos los interesados. Tenemos, creo que son cinco o seis actos, uno fuera de la sede que aparinamos con ranquias sobre gestoras mujeres y los demás aquí todos en la sede. La semana que viene tenemos una charla que se llama los cuatro pilares de la salud y el bienestar. Es sobre ejercicio, meditación, ese montón de cosas y de prácticas saludables que van a permitir que una persona que se dedica a la inversión o a la gestión o a cualquier cosa lleve una vida equilibrada. El equilibrio es muy importante y nos lo explicará un especialista. La charla que tenemos hoy es lo que llamamos la Master Class, la clase magistral sobre el tema del mes, que este mes, marzo, es el tema de la escuela austríaca. El vídeo, como saben, saldrá dentro de una semanita más o menos y, pero bueno, saben que lo subimos puntualmente. Hace poco tuvimos aquí a Finicense. Alguien ha preguntado en el canal de Value School, ¿por qué habéis quitado el vídeo de Finicense? No es que los quitemos. La gente lo ve en directo y luego cerramos ese vídeo para editarlo, ponerle las carátulas, las sintonías y luego al cabo de una semana lo subimos. Simplemente es por eso, no lo retiramos. Con el vídeo de la charla de hoy haremos lo mismo. También saben que si no pueden verlo en directo o en el canal de YouTube, lo tenemos también posteriormente en MP3, en el canal de podcast que está en iVoox, buscan Value School y tienen todos los audios de las charlas que tenemos en la escuela, en la sede. Bien, pues María, vas a venir mucho este mes, María, porque estuvo antes de ayer en la sesión del curso de Economía con Domingo Soriano. Ya nos han felicitado por alumnos que nos vieron, dicen, Jopé, que fue una delicia sesión y, bueno, como es tan amable y nos quiere tanto, pues ha accedido a venir otra vez un día después o dos días después a hablar de la escuela austríaca. Voy a presentarla para quienes no la conozcan. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Colabora con organizaciones latinoamericanas como la Fundación para el Progreso y Caminos de la Libertad y europeas como el Instituto Bruno Leone. Es autora de Las tribus liberales y de Afrodita desenmascarada, ambos libros en Deusto. Y se puede seguir, les invito a que sigan su actividad en redes sociales, que es muy activa, siguiendo su cuenta de Twitter en arroba godivaciones y en su blog personal godivaciones. ¿Me ha dejado algo importante, María? Más o menos lo esencial. Es que son tantas cosas que algo me dejo, pero bueno. Bien, entonces, la idea de la charla de hoy es presentar la Escuela Austríaca de Economía, no tanto desde sus aportaciones, porque ya lo hicimos en un vídeo que tenemos del año pasado, que está en el canal, que lo titulábamos como lecciones de economía para ahorradores e inversores, y ahí desglosábamos las aportaciones conceptuales de la Escuela Austríaca. No vamos a repetir eso, sino que vamos a ofrecer una especie de narración de la Escuela Austríaca desde sus personajes principales. La presentación van a ver que es una especie de álbum de familia, donde he puesto fotografías de las personas a las que vamos a nombrar, para que les pongamos cara y les podamos ubicar en su tiempo y en su época, y las diferentes luchas o batallas teóricas que tuvieron que lidiar o que librar con quienes estaban en la voz dominante en aquella época. Es decir, es la aventura de la Escuela Austríaca, desde mediados del XIX hasta la actualidad. Y esto empalmará con la última sesión de las conferencias mensuales de marzo, donde volverá María a presentarnos la trilogía de Adrián Ravier, titulada La Escuela Austríaca desde dentro, que son tres libros, una antología en tres tomos de entrevistas con todos estos economistas, con Mises, con Mahlub, con Haberler, con muchos de ellos que vamos a nombrar, traducciones de las entrevistas originales o entrevistas modernas con economistas aún vivos de la Escuela Austríaca. Bien, pues María, la primera de las preguntas que te quería formular era, ¿de dónde viene esta Escuela Austríaca? Porque el profesor Huerta de Soto hace que sus orígenes se remonten a lo que él llama la Escuela de Salamanca. Bueno, lo que él llama, yo creo que no es tanto una etiqueta que le ponga a él, sino que es un... Bueno, explícanos mejor tú qué es la Escuela de Salamanca y si ese es el momento o el lugar donde se encuentran estas raíces o hay que remontarse aún más atrás en tu opinión. Bueno, a ver, es muy difícil y para mí es una herejía decir que la Escuela Austríaca procede o tiene su origen en la Escuela de Salamanca. Porque la Escuela de Salamanca, que es la única escuela de pensamiento económico que hay en España, entonces para una que tenemos hay que nombrarla mucho y aplaudirla mucho porque es de casa. Y además, no solo por eso, sino por la calidad de las teorías de los diferentes autores de la Escuela de Salamanca, la Escuela de Salamanca es muy amplia. No todos los autores que se engloban dentro de la Escuela de Salamanca eran de corte liberal o no todos decían las mismas cosas. Pero dentro de la Escuela de Salamanca, sobre todo en la última parte de la Escuela de Salamanca y en los escritos de alguno de ellos, pues de Tomás de Mercado, de Martín de Azcicueta, sobre todo, y por supuesto de Juan de Mariana, sí que hay teoría económica o extractos de teoría económica que son muy modernos, muy avanzados y que posiblemente, Gabriel Calzada tiene un artículo donde traza la genealogía de la Escuela austríaca y llega hasta la Escuela de Salamanca, posiblemente, y lo dejo en esa posibilidad, pues inspiraron, entre otros, a la Escuela Austríaca de Economía, pero a muchos otros también. Voy a poner un ejemplo. Pues una de las teorías más modernas que enuncia la Escuela de Salamanca es la teoría de la paridad del poder adquisitivo de la moneda, que es muy sencilla. Dos monedas valen lo mismo cuando compran lo mismo. Así es de sencillo, ¿no? Entonces, para ver el cambio entre una moneda y otra, el cambio de divisas, pues es algo muy fácil de entender. Hoy era un verdadero tremendo lío, ¿no? Entonces, porque había muchas más monedas, los maravillés, los ducados y tal, y en esas mesas de cambio, pues no sabías si te estaban dando dato por liebre o qué, ¿no? Entonces, cuando se establece la ley, dos monedas valen lo mismo cuando compran lo mismo, pues parece que hay una norma clara, ¿no? Bueno, ¿podemos decir o podemos atribuir o etiquetar esa ley como propia de la Escuela Austriaca o de cualquier otra escuela? Yo creo que no. Entonces, lo que sí es cierto es que la Escuela de Salamanca fue inspiración para muchos autores y es verdad que está en la línea y está como en armonía con las teorías de la Escuela Austriaca. Y tal vez podríamos remontarnos incluso a Genofonte o Aristóteles, que es donde los primeros filósofos que se plantean quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos, ¿no? Y qué hacemos en el mercado también. Sí, a mí algo que me llamaba la atención cuando estudiaba el máster con el profesor Huerta de Soto era darme cuenta de que muchos de estos autores no son economistas, son juristas, muchos de ellos religiosos, que se enfrentan a problemas de cómo encajar la práctica habitual de los comerciantes y del intercambio, la compra-venta de mercancías, con la doctrina de la Iglesia. Entonces, tenían problemas como el que encaja del interés, por ejemplo, ¿no? O, bueno, luego, ante las prácticas de los gobernantes muy censurables, como la devaluación de la moneda, pues el valor de las cosas, el valor, el precio, etcétera, ¿no? Es decir, que no son propiamente economistas, creo que la... El economista viene mucho más tarde. Mucho más, mucho más. La profesionalización de la economía, si entendemos por eso el momento en el que se empieza a enseñar en las universidades como tal, pues es del siglo XIX, o sea, en Jean-Baptiste en Francia, Malthus en Inglaterra. Antes, es verdad que eran los filósofos... No lo he dicho como gracia, o sea, es verdad que los filósofos también se planteaban qué hacemos y cómo hacemos también en el mercado, en nuestras casas, en nuestras relaciones sociales, nosotros solos y en el mercado, ¿no? Y es normal que estos señores, que efectivamente eran juristas, se plantearan... Es normal que fueran juristas porque toda actividad y toda transacción, toda actividad económica y toda transacción económica se manifiesta en un contrato, en un contrato jurídico. Entonces, la relación laboral, ahí tienes un contrato de trabajo, en el préstamo, tienes un contrato de préstamo, en el intercambio de bienes tienes un contrato de compra-venta, ¿no? Y ellos, al ser, pues, los depositarios de la moral de la Iglesia, porque eran todos monjes, prácticamente, eran todos, muchos, casi todos dominicos, cuando Mariana era jesuita, ellos lo que hacen es contemplar si hay justicia en esos contratos, ¿no? Y por eso, beben mucho de los griegos, gracias a santo Tomás, que fue el que cristianizó, por decirlo de una manera sencilla, el pensamiento pagano de los griegos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la explicación de por qué hay tanta bronca con la usura, es porque para ellos usura era cobrar cualquier tipo de interés, pero es que si pensamos que ellos se plantean, ¿es justo que yo te dé diez y me devuelvas doce? Obviamente no, entonces, tenían que explicar de alguna manera esos dos euros de más que tú me vas a devolver porque yo te he prestado, ¿no? Y hay siglos y se vierten ríos de tinta hasta que se da con la explicación de por qué eso es justo, ¿no? Hay una cosa en la realidad y es que nadie se dedica al negocio del préstamo si no recibes un tipo de interés, o sea, nadie te va a prestar diez si le vas a devolver diez, obviamente, ¿no? Pero la explicación de por qué eso es así y de si eso es un comportamiento vicioso por avaricia, por egoísmo o por algún pecado, o bien es un comportamiento que tiene una razón justa detrás, que es un comportamiento justo, pues lleva muchos siglos. Y así, curiosamente, el ejemplo de la usura parece muy chocante. Lo que es sorprendente es que ellos, por ejemplo, fueran capaces de ver el fenómeno de la inflación y por qué cuando llega el oro del nuevo mundo suben los precios en España. Le dan una explicación súper moderna, le dan la explicación, ¿no? Pues allí donde hay más abundancia de dinero, el dinero vale menos y los precios suben porque reflejan esa pérdida de valor y lo dicen casi tal cual, ¿no? Esas son las explicaciones de la Iglesia. Fuera, la explicación laica era, sorprendentemente, entre comillas, es que los comerciantes son unos egoístas y suben los precios porque quieren lucrarse. O sea, no ha cambiado nada. Sí, pero fíjate que la explicación de los monjes era la explicación económica o la explicación monetaria más realista, ¿no? Más correcta. Muy bien. Con ánimo de dar un poquito de indicaciones para quienes quieran estudiar más, me he encontrado que quien devuelve al panorama de la investigación económica la tradición de Salamanca, corrígeme si me equivoco, es Schumpeter. Al parecer la menciona en su monumental obra del análisis del pensamiento económico. Luego creo que Rothbard dirige una tesis de Marjorie Grace Hutchinson, que por cierto era filóloga hispánica, me parece. Ni siquiera era economista. Era una mujer maravillosa. Que está publicada, me parece, en inglés y que no tuvo la repercusión que mereció, al parecer, porque ella no era economista, no era de la profesión y no se le tuvo en cuenta. Ella analizaba textos económicos en la tradición escolástica española. Y bueno, pues luego ya creo que el último referente puede ser Alejandro Chafuén con el libro del pensamiento cristiano. Raíces del pensamiento económico, raíces cristianas, bueno, lo tienen en... Raíces cristianas del pensamiento económico. Efectivamente. Bueno, pues habiendo ya sentado las bases, vamos a hablar del siguiente paso, quizá rápidamente, que es la conexión con la escuela clásica de economía. Este es Adam Smith, para quien no lo conozca. Muy rápidamente pasaremos por encima, ¿verdad? Vamos a ver. Raíces con la escuela austríaca. A ver, desde la escuela de Salamanca hasta los clásicos suceden relativamente, voy a decir una barbaridad y una herejía, pero suceden relativamente pocas cosas en el pensamiento económico, porque la escolástica se alarga mucho y porque luego viene una corriente de pensamiento que no eran economistas, eran comerciantes mercantilistas, en la era mercantil. Y realmente es una tragedia, porque las enseñanzas de los comerciantes exportadores que escriben arbitrios y consejos e informes a los reyes, recomendándoles, sorpresa, que fomenten las exportaciones y impidan las importaciones cuando ellos son exportadores, esta especie de confabulación entre el empresario y el Estado, que es tan real, y además con el argumento de que nuestra nación sea más fuerte. América first. Sí, América first. Era tal cual, ¿no? Pues es una desgracia porque realmente tiene consecuencias muy perversas. También no hay que sacarlo de contexto y hay que ponerlo en el contexto de las naciones de Estado, de la lucha mercantil en los mares. Se traslada la guerra de la Edad Media, entre los señores, a la guerra por los mares. Y de ahí tiene todo el sentido que Hugo Corocio, que era de la época del mercantilismo, pero no era exactamente mercantilista, titular a su obra Mare Liberum, como liberar los mares libres. Después de eso, la escuela más relevante, bueno, habría que mencionar, por supuesto, a Richard Cantillon, que era francés, y a David Hume, íntimo amigo de Adam Smith, como precedentes, o a los filósofos escoceses del sentido común, que eran sus profesores, etcétera. Pero digamos que con Adam Smith aparece, y con Hume aparece el primer campo de batalla, Cantillon-Hume-Adam Smith, el primer campo de batalla, el primer muro contra este pensamiento terrible mercantilista. Lo que pasa es que la escuela clásica, por ser la más popular o la más importante, no es perfecta tampoco. Como saben bien los pensadores austríacos que incorporan el error a la teoría económica, pues resulta que uno de los fallos gordos de Adam Smith es que la teoría del valor es muy defectuosa, y es una teoría del valor objetivo, una teoría objetiva del valor. Mientras que la escuela de Salamanca sí tiene una teoría subjetiva del valor, y los austríacos también. Entonces, digamos que desde el punto de vista, desde la perspectiva austríaca, pues solamente hay que salvar a Sey, a Jean-Baptiste Sey, de la escuela clásica. Porque todas las teorías de la escuela clásica están enfocadas desde el lado de la oferta, desde el punto de vista de la acumulación del capital. Apenas hablan del empresario, apenas hablan exactamente de la acción humana como centro de la economía. Es verdad que Adam Smith estudia la naturaleza del ser humano como paso previo para desarrollar su teoría del crecimiento económico, y la obra de Adam Smith es indudablemente fantástica. Cantillón se acerca mucho más, mucho más, sobre todo en su teoría monetaria, a lo que después sería la teoría monetaria de la escuela austríaca. Y Jean-Baptiste Sey es el primero que enuncia la teoría del valor desde un punto de vista subjetivo, al principio, y luego digamos que hace una especie de salto mortal con tirabuzón, y su teoría del valor termina siendo objetiva. Y el salto mortal con tirabuzón consiste en lo siguiente, él cree que el valor de los bienes es subjetivo, y depende de la utilidad que nos genera, por eso es subjetivo, pero que esa utilidad se crea en el acto de la producción, y entonces estudia los factores de producción y ya ha saltado a la parte objetiva de la teoría del valor. Entonces, empieza muy bien, pero era un clásico, todos tenemos defectos, y es el único que yo rescataría. Tampoco diría, como Huerta así, que es austríaco o que es proto-austríaco, no, yo creo que hay que verlo desde el otro punto de vista, los austríacos se inspiran en él, o también puede ser que es muy habitual en la historia del pensamiento económico que autores de diferentes épocas, o incluso de la misma época, como vamos a ver dentro de un momentito, enuncien la misma teoría o tengan el mismo enfoque sin que se conozcan entre ellos, y no pasa nada, no hay que establecer esa línea de conexión, este es el padre de este o el otro es el padre intelectual del otro, o sea, no hay que ser tan, este es nuestro, este es austríaco. Mi impresión, María, es que el profesor Huerta de Soto, habiendo sido discípulo de Rothbard, que escribió una historia del pensamiento económico puramente austríaca, donde creo que es evidente... El peor libro de Rothbard, es el deseo de demostrar que este es austríaco, y este también, mucho antes de que hubiera un austríaco, mucho antes de Menger, por ejemplo. Yo he estado muchos años enseñando la asignatura de la historia del pensamiento económico en el máster de Jesús Huerta de Soto, y me siento muy orgullosa de ello, y dejaba muy claro que no es un buen manual del pensamiento económico. Pero se lee muy bien, está escrito muy bien. Sí, sí, se lee muy bien, y probablemente el libro de Len Esteban también, sin intentar comparar, pero lo que quiero decir es que, desde el punto de vista del pensamiento económico, hay que ser un poco más objetivo, incluir autores que no incluye, y la perspectiva austríaca es muy rica y es muy buena, y el esfuerzo de Rothbard es enorme, pero no es el mejor libro de Rothbard. Si a mí me dicen, recomiendo un libro de Rothbard, creo que ni drogada diría ese. Bueno, bien, pues vamos a la persona, al economista, en quien se pone el origen de la Escuela Austríaca de Economía, que es Karl Menger, al que tenemos aquí. Eso sí. 1871, es el año en que, bueno, explícanos un poquito, bueno, lo voy a explicar yo y me voy a servir de este libro que recomiendo a todo el mundo. Es un libro en inglés, se llama The Fortunes of Liberalism, es de Hayek, las obras completas editadas por Liberty Fund. Aquí, preparando la charla, pues bueno, les puedo decir que, y corréjeme si me equivoco, Menger era lo que llamaban en Austria en aquella época, en finales del siglo XIX, un privat docent, que lo llaman, es un profesor asociado, no tenía plaza de profesor en la Universidad de Viena, era un profesional que daba unas horas de clase en la universidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tuvo una polémica durísima, de la que vamos a hablar ahora, le llaman el Methodenstreit, que es la lucha por el método, o la batalla de los métodos. Y voy a traducir así a la vista una nota a pie de página en que Hayek lo explica muy bien. Dice, Menger se propuso reivindicar la importancia de la teoría en las ciencias sociales. Era un esfuerzo que le parecía necesario a la vista de la completa indiferencia e incluso hostilidad que la mayoría de sus colegas alemanes, influidos por la actitud antiteórica de la joven escuela historicista en economía, había mostrado, ante su intento con el libro de principios, principios de economía, de reconstruir la teoría económica. Es decir, es una batalla por el método de las ciencias sociales, la ciencia económica. Dice, para comprender el objetivo del libro de problemas, que es el segundo libro de Menger, y de la naturaleza de la gran controversia a la que dio lugar, es necesario apreciar el carácter de la escuela contra la que iban dirigidas estas obras de Menger. La escuela historicista joven es un nombre un poquito que lleva engaño. Voy a saltar un poco... Bueno, sigo. Al contrario que Bonsavigny, la escuela antigua histórica de jurisprudencia o incluso de Rocher y la vieja escuela historicista en economía, esta escuela más joven no estaba interesada en la historia como el estudio de los eventos únicos, sino que consideraba el estudio histórico como el enfoque empírico para llegar a la explicación teórica de las instituciones sociales. A través del estudio de los desarrollos históricos se esperaba llegar a las leyes de desarrollo de los todos sociales, de los conjuntos sociales, a partir de los cuales, de hecho, se podría llegar a deducir las necesidades históricas que gobernaban cada fase del desarrollo de la sociedad. Esto antecede casi al marxismo, la dialéctica marxista. Dice, esta era la clase de enfoque positivista-empiricista que luego fue adoptado por los institucionalistas americanos. Dice, fue contra este uso de la historia como un medio de descubrir las leyes empíricas que Menger se propuso atacar con lo que él consideraba la función correcta de la teoría. Es decir, teoría e historia. El enfoque historicista contra el que se enfrentaba Menger y que le hizo tremendamente impopular, porque en aquella época no se enseñaba economía, se enseñaba derecho. Y en las facultades de derecho era donde algunos profesores alemanes daban economía desde ese punto de vista historicista. A mí, yo a este hombre le adoro. Es efectivamente el fundador de la escuela austríaca. Es verdad que Mises es el más conocido, el más importante, pero Menger es Menger, es el padre de todo. Y si uno lee el libro de 1871, Los principios de economía política, ve que está todo. Todo lo que después se desarrolla mucho más está en ese librito maravilloso. La teoría del dinero, la teoría del valor, la teoría del capital. Es verdad que sus discípulos, Wieser, Ben Bader, luego Mises, incluso Rodward, Hayek, por supuesto, desarrollan mucho más y actualizan, pero también porque ha pasado, pasan los siglos, termina el siglo XIX y empieza el XX con todo lo que eso significa. Dos guerras mundiales, la crisis del XXIX, en fin, todo eso. La batalla que mantuvo este señor... Perdona, estos son los dos. Estos son. Estos son Gustav Schmoller y Werner Sonbert, de la escuela historicista alemana. Estos son los enemigos a los que discutía Menger. La batalla del método Strait es súper importante porque, digamos que es la batalla por la defensa de lo que llamamos teoría económica, por la existencia de una teoría económica. Y el tema del método es muy relevante y tiene un reflejo mucho más pacífico, crudo, pero más pacífico que esto, en Inglaterra. Es la diferencia entre el método inductivo y el deductivo. El deductivo parte de axiomas verdaderos y de ahí bajamos a explicar la realidad y el inductivo es este, es el de los historicistas, de no observemos la realidad y sobre eso elevemos teorías. Lo que pasa es que, claro, la observación estadística, a través de estadísticas y de datos de la historia, se puede sesgar mucho. Como todos sabemos, se puede sesgar mucho y, efectivamente, el intentar extraer leyes de la naturaleza humana o de los fenómenos económicos, etc., a partir de la observación de la historia, es muy defectuoso y es muy problemático y puede dar lugar, como de hecho ha dado, a interpretaciones muy particulares de la historia. Es decir, quien lea el manifiesto comunista y que hay que leerlo, igual que el Capital, y vea cómo describe en Marx Genghis la historia, verá hasta qué punto se pueden interpretar sesgadamente las cosas. El método de la escuela austríaca, que se basa en el método genético-causal de Menger, consiste en establecer determinados axiomas que son verdades en sí mismas, y luego establecer cadenas causales inmediatas y ciertas, de forma que, desde el principio hasta el final, no hay ninguna quiebra lógica. Todo está encadenado lógicamente y de manera necesaria. Y así te aseguras que es una verdad, que esa explicación teórica, cuando llegas a la realidad, la explicación es cierta, es cierta y universal. Y el tema de universal es importante porque las leyes universales son las leyes científicas. Entonces, está aportando un sentido científico, exactamente. Y luego hay una cosa muy interesante, es que era austríaco. Es decir, era como el hermano pobre de Alemania. Austria era una zona de influencia alemana, pero tenían ahí cierta tensión. Tenían cierta tensión. Entonces, el que los alemanes dieran clase en las universidades austríacas, generaba cierto resquemor. Que un austríaco se enfrentara a estos dos señores era como David contra Goliat. Y gana David. En Inglaterra fue distinto. La escuela histórica de Clive Leslie en Inglaterra, tenían su enfrentamiento metodológico entre los inductivistas y los deductivistas, pero no era tan sangriento, no era tan polémico. Y yo creo que, en parte, es porque no había esa tensión como aquí, entre Austria y Alemania. Recordemos que siendo ellos profesores y Menger ni siquiera profesor, un profesor asociado, ellos tenían la voz dominante. Menger escribió un libro, escribió varios, bueno, dos que conozcamos y un tercero que conozco de su nombre aquí, que le envió a Schmoller. Y Schmoller dicen que se devolvió y con una carta que le decía que no lo tiraba a la papelera por si acaso lo quería regalar a alguien más. Donde Menger explicaba sus desarrollos. Es decir, no lo tuvieron de ninguna manera en consideración. Y eso llevó a que Menger se retirase de la profesión y de la economía, se jubilase, vamos a decir, muy tempranamente. Acabase su función docente antes de lo que se hubiera esperado con normalidad. Una pena porque era muy buen profesor. Su biografía nos dice que era un profesor muy querido por sus alumnos. Y yo, siendo además investigador, por supuesto, y un innovador que inició la escuela austríaca y todo lo que vamos a contar después y tal. Y para mí representa el profesional de referencia. Es un tipo que le gustaba dar clase, que sus alumnos le adoraban, que tenía un seminario privado, que de verdad era docente, docente de verdad, y que además era investigador y combinaba las dos cosas. A diferencia de Keynes, por ejemplo, que no es solamente... O sea, a Keynes no le gustaba dar clase y a los alumnos no les caía demasiado bien porque era un poco... Cuando a un profesor no le gusta dar clase se le nota. Hablamos María de la otra cuestión por la que Menger es recordado, que es el desarrollo de la utilidad marginal. Bueno, cuando también tanto William Stanley Jevons en Inglaterra como León Valràs en la USANA estaban trabajando en líneas independientes. En Francia. Luego se va a la USANA. Bien, estaban trabajando en las mismas líneas. Los tres independientemente dieron con la misma idea. Esto es una de las cosas más bonitas de la historia del pensamiento económico y recuerda, de lejos, salvando las distancias, a lo que sucedió con Leibniz y Newton. En principio, los más newtonianos dirán que Leibniz copió y los más leipsinianos dirán que Newton se equivocó y que era un loco que acusó falsamente a Leibniz. El caso es que tanto Leibniz como Newton llegaron al cálculo diferencial integral por separado. Dicen que el love is in the air, bueno, pues a veces las teorías están como en el aire y digamos que diferentes personas en diferentes lugares llegan a ellas. Esto es lo que sucedió con el enfoque o con la teoría marginalista, la economía marginalista, en tres sitios distintos a la vez. Por no decir cuatro, porque Marshall se intentó apuntar a este carro, pero no le vamos a incluir, se le llama el cuarto marginalista. La importancia de este enfoque es que, como he dicho antes, la escuela clásica de economía inglesa, iniciada por Adam Smith y digamos que el último gran representante, el último pope, fue John Stuart Mill. La influencia de John Stuart Mill llega hasta los 60s, 70s. Y en el 71 ya estaba Menger publicando. El segundo que publica es en el 74, Jevons, en el 72, Jevons y en el 74, Balraz. Los tres enfocan la economía desde el lado de la demanda, mientras que Adam Smith y todos los representantes de la escuela clásica hablaban desde el lado de la oferta y entonces se centran en el trabajo, se centran en el capital, en el crecimiento económico a partir de la acumulación del capital, en el precio, etcétera, el salario, todos del lado de la oferta. Pero no porque Adam Smith no se diera cuenta de que existe un lado de la demanda, sino porque él en la riqueza de las naciones dice existe la demanda y existe la oferta. ¿Qué podemos cuantificar? La oferta. Porque podemos decir cuál es el salario, podemos ver cuál es el beneficio, lo podemos contar, lo podemos medir. En cambio, ¿la demanda de qué depende? De los gustos. Y ahora vete tú a cuantificar los gustos o las necesidades, que es algo muy subjetivo, no lo podemos cuantificar tampoco. Dejemos la demanda a un ladito de momento. Y de momento pasa un siglo. Estos señores lo que hacen es enfocar desde el lado de la demanda. Y lo que hacen es establecer la relación que existe entre la cantidad demandada y la utilidad que te reporta el bien. Y hablan de la utilidad marginal como la utilidad, la satisfacción de las necesidades que te reporta el consumo de una unidad adicional de bien. Matemáticamente se define como la derivada, la derivada de la utilidad respecto a la cantidad consumida. La diferencia entre los tres, ¡ay, me voy de diferencia si podemos hacer una tesis doctoral! Pero básicamente, dos de ellos utilizan la herramienta matemática y uno de ellos no. Menger no. O sea, Menger lo deduce filosóficamente y lo explica literariamente. Hay una anécdota muy bonita y es que el hijo de Karl Menger, que se llamaba Karl Menger, pero Karl con K, que fue quien presentó a von Neumann y a Morgenstern, que luego serían los pioneros de la teoría de juegos. Bueno, pues el hijo, que era matemático, tiene un artículo precioso donde demuestra que es mucho más explicativa la teoría de su padre que la teoría de la utilidad marginal explicada matemáticamente. Para los que creen que las matemáticas aportan un plus, lo que dicen los austríacos, austríacos, que no eran ignorantes en matemáticas. Menger sabía cálculo diferencial. Está comprobado en los apuntes que tomaba, en los libros que escribía, sabía cálculo diferencial, pero le parece que no encaja con la naturaleza de la acción humana, que era su pivote central, su pilar central, a la hora de explicar el mercado, la economía, el capital, el dinero, todo es la acción humana. Entonces, la acción humana no se puede cerrar en ecuaciones. La diferencia con Jevons y, sobre todo, con Valrass, es que Valrass le prometió a su padre, a Auguste Valrass, hacer de la economía una ciencia tan respetada como la física teórica. Y, de hecho, copió tal cual las fórmulas de la física teórica, de la mecánica teórica, son las mismas. Tiene un artículo donde lo hace, no le dio ninguna vergüenza. Lo hizo, parece como algunos políticos, que copian cosas y no les da vergüenza. Bueno, pues exactamente igual. Este señor le parecía perfectamente lícito transponer determinadas fórmulas, aunque se perdiera explicación económica, aunque se perdiera el sentido económico. En principio, si tú lees la obra de Jevons, tiene un pase, por decirlo de alguna forma. La de Valrass, cuando acabas, no entiendes, por supuesto, el empresario no tiene sentido. ¿Para qué? Si todas las cantidades, quien decide qué cantidad se compra y vende, es el mercado, la igualdad entre oferta y demanda, quien decide las cantidades de factores que se utilizan, son los sistemas de ecuaciones, son necesidades teóricas estrictamente, el empresario no tiene sentido y no habla del empresario. No habla del empresario. En cambio, Menger explica la economía marginalista, explica la economía en el margen y llega a conclusiones mucho más ricas sin utilizar las matemáticas. Bien, volviendo a la historia de Menger. Menger, como decíamos, era un funcionario, que no era profesor, y escribió su libro, Principios de Economía, con 31 años. Hayek comenta que no tuvo mucho éxito y dice que, sin embargo, tuvo la gran suerte de encontrar a jóvenes y talentosos lectores que habían abandonado ya la Universidad de Viena, algo un poco más de tiempo antes de cuando estaba Menger dando clases, y menciona aquí a, dice que es principalmente, a través de la obra de Eugen von Bömberberg y Friedrich von Wieser, que eran compañeros de clase en la Universidad de Viena y después, cuñados, fue gracias a ellos dos que se extendieron las ideas de Menger. Voy a leer un poquito, dice, en el desarrollo teórico de las ideas de Menger, los pasos más importantes fueron la interpretación de los costes como utilidad sacrificada u coste de oportunidad por parte de Wieser, y también de Wieser viene la teoría de la determinación del valor de los factores de producción por imputación. Y luego dice que, en el campo de la teoría del valor propiamente dicha, von Bömberg contribuyó principalmente con la lucidez de su exposición y sus grandes habilidades como polemista. Su importante contribución fue la teoría del capital y el interés, que, sin embargo, no fue aceptada por todos los miembros de la escuela, escuela un poco entre comillas. Hablemos de von Bömberg y de Wieser, si te parece, que sí tuvieron un seminario los dos, mientras que Menger no, ellos sí tuvieron alumnos de seminario. Claro, ellos se acercaron al maestro, que ya se había retirado y estaba como, pues no me hace caso nadie y todo lo que hago aquí. Von Bömberg era ministro de finanzas, tres veces lo fue en Austria y Wieser sí que era profesor, era docente. Sí, Wieser además era lo que hoy en día sería sociólogo. Tiene mala prensa Wieser y excepto por Hayek, porque fue su maestro, la necrológica que le hace y el recordatorio que le hace Hayek a Wieser es precioso y le reconoce como no lo reconocen otros. ¿Por qué? Pues porque era liberal fabiano, o sea, lo de Rivera tiene un origen también, es decir, soy liberal y socialista a la vez, bueno, será un liberal fabiano, un liberal que intentaba llegar a la economía social de mercado a través del individuo, o sea, comenzaba por el individuo y terminaba por llegar a la economía social de mercado. aquí Hayek dice que, hablando de Wieser, su libro Social Economics constituye la única sistematización completa de la teoría económica de la escuela mengellana temprana. Es muy importante las dos aportaciones que menciona Hayek, que es la teoría de la imputación y el concepto de coste de oportunidad son fundamentales para explicar todo lo demás, todo lo demás, es decir, cómo se asignan los factores, si sigues la escuela clásica de economía llegas a la idea de que el coste determina el precio, si sigues a Wieser y sigues la escuela austríaca te das cuenta de que el precio determina el coste y es porque unos tienen la teoría objetiva del valor y los otros la teoría subjetiva del valor. No es algo evidente hoy porque estamos así de emponzoñados y estamos con teorías falsas y con la idea falsa de que el coste determina el precio y no el precio es el que determina el coste de los factores. Y la idea de coste de oportunidad también tiene mucha importancia por ejemplo para el desarrollo, tuvo muchísima relevancia para el desarrollo de algo que no nos podemos esperar que es la escuela de public choice. Buchanan en su formación aprendió muchísimo y cogió este concepto de coste de oportunidad después para hablar del coste de oportunidad de las decisiones políticas y el coste de oportunidad en el cálculo del consenso. Por ejemplo, la teoría de la imputación y el coste de oportunidad son dos pilares fundamentales que no se aplauden lo suficiente. Y luego uno menciona y me extraña Hayek respecto a Ben Baber la importantísima refutación del marxismo que se debe a su comprensión tan profunda Ben Baber que era un personaje fantástico y su teoría del capital y del interés es magnífica es completamente es mucho más natural se entiende muchísimo mejor que la teoría del capital y del interés normal que estudiamos tranquilamente en la universidad o que tenemos todos en la cabeza y sin embargo precisamente por lo el virus que tenemos es difícil parece difícil entenderle pero la refutación que le hace a la teoría marxista a partir de esa teoría el valor tan magnífica de la escuela austríaca es única y además es irrebatible Bien, pues para que nos hagamos una idea ellos son la segunda generación de austríacos los que conocieron a Menger en vida y no se formaron con él pero sí le leyeron y pudieron frecuentarle luego habla este es Friedrich von Wieser ¿de acuerdo? esta es la foto de él de los dos personajes que hemos nombrado y este es Knut Wiesel que extendió las teorías en Suecia y este es Josef Schumpeter sobre Schumpeter ahora lo voy a mencionar junto con los la tercera y cuarta generación de austríacos dice Hayek en 1903 Menger se jubila prematuramente y se aparte de la enseñanza y de en consecuencia ejerce muy poquita influencia en la formación de la tercera generación de la escuela austríaca que creció durante la década que precedió a la primera guerra mundial estos años durante los cuales von Wieser en Filipovich un profesor que enseñó fundamentalmente en Alemania estaba enseñando en Viena donde la escuela alcanzó su fama mayor particularmente en el seminario de von Wieser fue el seminario de von Wieser el que supuso el centro de la discusión teórica y en él se formaron los miembros líderes de la tercera generación entre los cuales merece la pena mencionar a Ludwig von Mises que continuó la tradición de von Wieser y Hans Mayer que continuó la tradición de Wieser Joseph Schumpeter la que tenemos en la foto aunque debe mucho a von Wieser absorbió tanto de otras escuelas particularmente de la de Lausana que no se le puede considerar completamente como perteneciente a este grupo esa es la tercera generación de austríacos Schumpeter no es austríaco Schumpeter asistió al seminario de 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 y es verdad pero es cierto que se dejó se dejó llevar o le gustó o se sintió mucho más cómodo en la escuela de Lausana que era la de Valras que es la teoría es la escuela que defiende la teoría del equilibrio general de la economía es muy atractiva es muy atractiva porque la herramienta matemática te permite diseñar castillos en el aire perfectos entonces la teoría del equilibrio general que lo que nos dice es que existe un momento una expresión matemática para que representa el momento en el que los precios de los bienes son de equilibrio y también los salarios de los del trabajo el mercado de trabajo está en equilibrio el mercado de dinero está en equilibrio el mercado de capitales está en equilibrio el mercado de tierras también todos los mercados a la vez están en equilibrio y yo eso te lo pongo en lenguaje matemático y se quedan tan anchos siguen siguen no existe en la realidad por supuesto no existe en la realidad pero ¿a quién le importa la realidad? entonces ellos siguen con sus modelos matemáticos maravillosos que no sirven para para dictar políticas económicas y a partir de ahí surge el modelo neoclásico y surgen los economistas que sí dictan políticas económicas partiendo de modelos que son irreales que están parcheados por decirlo de alguna manera frente a eso Schuppeter se aparta y desarrolla sus teorías y desarrolla su libro sobre pensamiento económico etcétera ahí los dos importantes son Mayer y sobre todo Ludwig von Mises bien vamos con la cuarta generación de economistas austríacos dice Hayek que la escuela de Viena volvió a dar dulces frutos de nuevo en los años de la década de 1920 cuando Hans Mayer y Ludwig von Mises y durante un tiempo también en esa época Friedrich von Fischer enseñaban en Viena dice de la cuarta generación de economistas que se desarrolló en el private seminar en el seminario privado de Mises que desempeñó un papel similar al de von Baber que anteriormente que había desarrollado para la tercera generación dice sólo el miembro mayor de ese seminario dice el autor de ese artículo es decir Hayek había sido también un alumno propiamente dicho de Visser del último seminario que condujo Visser dice también habían estado por esa época aprendiendo con Mises Gottfried von Haberler Fritz Machlup y Oscar Morgenstern a quien habías mencionado hace poco luego dice que a partir de los años 30 este grupo de Viena empezó a recibir el apoyo decisivo de Lionel C. Robbins es decir que se entabla la comunicación con la escuela inglesa de acuerdo dice al que le habían nombrado profesor en la London School of Economics que apostaba y respaldaba una tradición casi exclusivamente austríaca en su forma de entender la economía entonces dice que lo resumo dice los esfuerzos de Robbins hicieron que el autor de este artículo es decir Hayek en el 31 fuese invitado a ser profesor en la London School of Economics con el resultado de que durante los años 30 el seminario conjunto Robbins-Hayek fue otro centro donde se desarrolló esta vez en Gran Bretaña la tradición fundamentalmente austríaca de pensamiento económico Hay muchos autores austríacos entre otros probablemente Jesús el propio Jesús y otros que se estarían ahora mismo tirando de los pelos por lo que acabaste de leer ¿por qué? porque para para muchos autores muy puristas austríacos pues Lionel Robbins no era exactamente un autor austríaco y para ellos también la economía que estaba haciendo Hayek cuando estuvo en la London School of Economics no era una teoría austríaca yo tampoco lo diría ¿por qué? pues porque yo he leído artículos de Hayek donde hay integrales dobles y donde utiliza el método matemático no sigue estrictamente el método la metodología austríaca y hombre yo creo que una vez que estudias bajo la escuela austríaca ya te quedas con una perspectiva cuando lees la acción humana cuando enfocas la teoría económica desde el punto de vista en la acción humana te quedas enfocado o sea te quedas tú también ves las cosas de otra manera con todo y con eso Hayek yo creo que a Hayek le vino muy bien el estar en la London School of Economics para ver lo que se estaba haciendo más en el mainstream o sea la London School of Economics no era tan tangencial y tan residual como si era el seminario de Mises o sea el seminario de Mises era conocido para la escuela austríaca y por un círculo muy pequeño ¿no? no era una cosa ampliamente difundida y conocida pero hay que poner me gustaría pensar un poco de qué años estamos hablando la diferencia entre la primera guerra mundial los años previos a la primera guerra mundial cuando nadie se podía imaginar que podía haber una primera guerra mundial es distinta a los años 20 y sobre todo los años 30 cuando hay una posguerra terrible en toda Europa cuando hay una crisis del 29 y se está viendo la ascendencia nacional socialista en Alemania y la posibilidad de un conflicto armado es decir no estoy estableciendo un índice cronológico muy estricto pero pensemos en lo que podía sentir o cómo podía percibir la vida en Viena una persona como Hayek o como Mises cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando en Viena exactamente el Banco de Viena es el primero que quiebra en el 29 cuando rebota la crisis del 29 desde Estados Unidos a Europa el primer banco que quiebra es un banco austríaco entonces lo que se les venía encima era por un lado por el lado oriental llegaba todo el pensamiento marxista de la revolución del 17 que había tenido lugar y que estaban ahí empujando y por otro lado tenían en Alemania aquí en la esquina el café de la esquina un pensamiento confrontativo que predicaba que predicaba el orden y la resiliencia de los alemanes y tal que era el pensamiento del nacionalsocialismo con lo cual yo entiendo que para para Mises irse a Estados Unidos y para Hayek irse a Londres fue una cosa súper dolorosa pero por otro lado imprescindible antes de dar el salto del océano atlántico a Estados Unidos vamos a si te parece hablar de socialismo porque año 1922 ya los bolcheviques han bueno han instaurado la revolución bolchevique han triunfado y Mises a toro pasado escribe este libro cuatro años después socialismo a partir de un artículo donde explica la imposibilidad del cálculo económico en la economía socialista planificada brevemente coméntanos qué supuso la importancia por qué digamos que crees tú que decidió escribirlo y sobre todo el impacto que tuvo al otro lado del Atlántico que tú me dijiste que pocas veces se habla todo el mundo interpreta que por supuesto este libro y el artículo que era la imposibilidad del cálculo económico en una economía de planificación central se estaba refiriendo exclusivamente a lo que había pasado en Rusia a la revolución bolchevique y todo eso es verdad que hay que recordar que en Rusia tuvo que instaurarse la nueva economía política porque los supuestos que habían previsto eran impracticables de nuevo qué sorpresa los supuestos socialistas de planificación central son impracticables y entonces Mises escribió ese articulito pero Mises no solamente estaba hablando no estaba hablando de un país concreto estaba hablando de la planificación central de las economías de planificación central claro después de la primera guerra mundial entre la primera y la segunda guerra mundial que está la crisis del 29 donde se estaba empezando a desarrollar una economía más planificada eran Estados Unidos que además habían recibido habían recibido a los perdedores de la revolución bolchevique que no eran exactamente liberales eran socialistas manontropo no tan tan como los bolcheviques pero bastante intervencionistas todos ellos eran intervencionistas unos más unos menos unos más revolucionarios otros menos revolucionarios ahora que te miro es un poco como nos explicaba un amigo venezolano que en Venezuela no hay partidos de derechas todos son partidos de izquierdas un poco eso eran todos súper socialistas unos más revolucionarios y otros menos pues así los menos revolucionarios emigran porque cortaban cabezas de lo lindo los bolcheviques no se nos olvide y donde emigran a Estados Unidos el paraíso de la libertad y ahí se meten en el National Bureau of Economic Research en las universidades etcétera y empiezan a hablar de la planificación controlada una cosa moderada pero planificación un país que acaba de vivir de lejos como vivió Estados Unidos no tuvo un Londres o sea Estados Unidos no padeció no fue terreno de guerra ni en la primera ni en la segunda guerra mundial pero después de un primer conflicto como en la primera guerra mundial y viviendo una crisis que vivió como la del 29 un país que era medio adolescente porque no había tenido edad media ni renacimiento ni todas las etapas que hemos padecido la vieja Europa que es lo que hace planificar y a quien tiene en las universidades a expertos planificadores y entonces planifican cuando llega el artículo y el libro de Mises traducido a Estados Unidos se echan las manos a la cabeza porque lo que dice va en contra absolutamente de su política de planificación con lo cual este hombre iba ganándose amigos haciendo amistades diciendo en una época inadecuada entre comillas con toda su valentía que la planificación central no funciona que funciona el orden espontáneo pero no lo decía así exactamente es que lo demostraba y por eso cayó tan mal de hecho el debate es el debate Mises Lange Oscar Lange había sido uno de los que había salido huyendo de Polonia en concreto y luego de hecho volvió para encabezar esa tercera vía socialista soviética mucho tiempo después o sea que tiene sentido que siendo un libro dedicado al socialismo de la Europa del Este y de Rusia y de la Europa del Este cuando llega a Estados Unidos se encuentra con los planificadores que habían salido huyendo de esa revolución y que a los que se les cae encima el universo porque está está diciendo exactamente lo opuesto a lo que ellos predican y es lo único que determina y que permite que haya una adecuación y una armonización en los mercados de manera no coactiva y esa es la clave es no coactivo son los precios entonces si usted toca los precios está desestabilizando todo está lanzando señales equivocadas a los compradores a los vendedores a los inversores entonces el decir el gobierno va a establecer los precios por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza precios máximos del alquiler o precios mínimos de no sé qué el establecer precios máximos y mínimos incluido el salario es una barbaridad porque lo que estás haciendo es lanzarle mensajes equivocados y confusos a todos los involucrados a todos los agentes que están en el mercado y cuya acción humana cuyas expectativas e incentivos seguían por los precios ese mensaje es brutal en una época como la que llega a Estados Unidos Mises y Hayek que es el siguiente este es Hayek cuando era jovencito en la época probablemente de la escuela de London School of Economics vamos a hablar del debate de Mises Hayek es Cambridge y Londres entiendo yo entonces también la época de la planificación de la época ya de la posguerra donde los políticos lo que quieren es escuchar a un economista que les digan ustedes pueden intervenir en la economía como si fuera un juego de manivelas y empezar a poner esto en orden y Hayek dice no, no funciona viene un poco del debate que habíamos visto es decir la escuela austríaca no es que vaya metiéndose en todos los charcos y en todos los debates del mundo simplemente mantienen sus teorías y sus teorías son rompedoras en el ámbito en el que estamos fíjate que es la misma época estamos en los años 30 lo que genera en Estados Unidos pero sobre todo en Europa y en Inglaterra la primera guerra mundial la crisis del 29 y después la segunda y estamos ahí en esos años es muchísimo miedo muchísimo miedo y sobre todo muchísima decepción respecto al modelo teórico que es lo que le pasa a Keynes se decepciona muchísimo con el modelo teórico que existía en el momento y se decepciona con muchísima razón yo también me decepcioné en ese momento y lo abandoné yo también la decepción del modelo neoclásico es que te pinta la economía como un mecanismo perfecto todo encaja todo cuadra ¿quién tiene que estar en el infierno de los economistas? Barras efectivamente el que el que se le ocurre encima no lo hace a propósito o sea ya que haces el mal hazlo con intención no él estaba intentando darle dotarle a la teoría económica de la misma seriedad y rigor que tenía la física teórica entonces Barras idea ese equilibrio general de la economía que lo que transfiere es una percepción de perfección hay un mecanismo perfecto existe el equilibrio general podemos crear como una maquinaria económica donde todo encaja todo encaja y todo cuadra y entonces si subes los tipos de interés entonces el mercado monetario reacciona así la economía real reacciona así se equilibra el mercado de trabajo y ya está alcanzas un nuevo equilibrio y ching pum ya está ¿qué pasa? que no es verdad y ahí tiene razón Keynes no es cierto lo que pasa es que la solución de Keynes que tonto no era equivocado podía estar pero tonto no era nada tonto es no no esto es un mecanismo imperfecto así que necesitamos un relojero que le dé cuerda y que vaya ajustando quién mejor que el gobierno con lo cual pues ya todos los ministros keynesianos porque justifica su existencia o sea ¿cómo van a negar el keynesianismo y van a abogar por una teoría económica que centra la importancia en el orden espontáneo en el conocimiento tácito de los agentes económicos y en la acción humana ¿qué papel tienen los ministros aquí y qué papel tienen los políticos aquí los gestores de la economía ¿por quién van a votar? ¿por quién les reduce su poder o por quien les aumenta y justifica teóricamente en la academia de manera científica con el sello y todo pues a Keynes van a elegir a Keynes es una de las perversiones peores que hay de los modelos económicos que perdura en nuestros días la derrota fue del bando hayekiano evidentemente el debate lo perdió Hayek ¿momentáneamente? ¿y por qué momentáneamente? porque yo siempre tengo fe bueno pues la fe nunca se pierde continúo con el relato que hace Hayek dice Ludwig von Mises abandonó bien en el 34 para tomar una posición como profesor en el instituto de estudios de grado de la universidad de Ginebra y en Suiza y en 1940 bajo la amenaza de Hitler se mudó a los Estados Unidos dice aquí en Estados Unidos la comunidad intelectual fue muy correctamente dice Hayek no muy simpática no muy no dice little sympathetic ante un oponente tan rotundo de todo lo que fuera socialismo como había sido Mises ya desde la época de Viena y al final dice que Mises encontró a Comodo como profesor honorario en la escuela de graduados de doctorado digamos de la universidad de Nueva York en la facultad de negocios y allí es donde Mises enseñó su economía austríaca a los que fueron los principales discípulos entre los cuales se nombran a Murray Rothbard y a Israel Kirchner dice que en los 70 y 80 ese grupo se expandió y dice que actualmente esto lo dice Hayek cuando escribió el artículo el exponente más probablemente más significativo es Thomas Sowell Hayek conecta a Sowell con la escuela austríaca por esa vía y luego en otra pide página dice que el salario de Mises en Nueva York lo pagó enteramente el William Folker Fund desde 1949 hasta el 62 y a continuación lo pagó un grupo de no perdón un grupo de empresarios capitaneado por Lawrence Fertig el Folker Fund también fue el que subsidió el puesto de profesor de Hayek en la universidad de Chicago en el comité de pensamiento social él acabó también en Estados Unidos pero ya no enseñando economía sino estaba enseñando pensamiento social moralidad política por así decirlo bien pues los libros de Hayek digo de Mises a los que has mencionado Omnipotent Government su estudio sobre el totalitarismo en las sociedades acción humana años tremendamente fértiles los de los 40 y 50 años de oscuridad pero en los que él no dejó de escribir año 1949 creo que fue el camino de servidumbre un magnífico libro ya a resultas de lo que pasó en la segunda guerra mundial este es Israel Kirchner en la actualidad que todavía vive esto está en la casa donde se daban los seminarios del FII del Foundation for Economic Education que ya se ha mudado a otra ubicación obras de Kirchner de acuerdo este es Lachman y por qué le pongo aquí porque Rothbard Lachman y Kirchner fueron los tres del seminario en que resurge la escuela austríaca de la economía en el año 74 en Vermont se invita a los tres las tres luminarias todavía activas ese es Walter Block el que está entre Hayek y Rothbard y ese es el resurgir de la escuela austríaca en el año 74 las actas y conferencias que se expusieron en ese seminario de fin de semana están recopiladas en un libro que se puede encontrar en internet gratuitamente creo que está en el instituto Mises en Mises.org hasta esta época eran los años de oscuridad donde estaban bueno pues cada uno en sus clases Mises en las suyas Hayek en las suyas y sus discípulos escribiendo pero fue a partir de entonces donde ya el nuevo resurgir de la escuela austríaca tiene lugar y bueno son libros de política de Hayek el resurgir de la escuela austríaca tiene lugar cuando le dan el Nobel a Hayek años 74 antes del Nobel pues era un grupo de profesores que la verdad es que me parece muy injusto que se les llame secta o que se diga que en esos momentos la escuela austríaca se comportaba como una secta etcétera hay que tener en cuenta la recepción tan bochornosa que Estados Unidos le ofrece a Mises tal vez Mises lo podemos entender porque les estaba dando en la línea de flotación y les estaba diciendo sin querer o queriendo no se puede planificar o sea la planificación central señores no no funciona ustedes están planificando pues serán ustedes el país de la libertad me encanta recordar que en los años peores de la crisis de la crisis del 29 y en los años peores de la posguerra por dos veces el país que puso el arancel más alto a los países europeos fue Estados Unidos el arancel más alto que puso fue un 30% o sea Trump es un recién llegado es un imitador en realidad así que no nos tenemos que extrañar casi de nada de Estados Unidos porque depende de muchas cosas ¿no? entonces a mises le reciben un poco de uñas porque está yendo en contra de la política que están predicando puedo justificar que estaban en una época entre guerras que estaban aterrados y que el miedo clama protección o sea la gente aterrada busca levanta sus ojos al altísimo y dice ayúdame protégeme que venga alguien y me saque de aquí ¿no? y bueno pues ahí no lo justifico pero puedo entender que reclamaran protección lo que sucede es que cuando Hayek va Hayek fue uno de los mayores apoyos en el debate Mises-Lange pues Mises es apoyado además con una aportación maravillosa sobre el conocimiento disperso etcétera por Hayek cuando Hayek llega no le quieren ni ver en las facultades de economía donde ¿en qué año fue que se fue a Estados Unidos? ¿es después ya como en los 50? 43 creo que dice por ahí poco después de Mises está todavía la segunda guerra mundial o sea están en plena planificación y no quieren saber nada y le dan un puestecito así de refilón en una facultad de ciencias sociales para dar pensamiento social y no le dan yo que sé fitness o sevillanas porque no pero le podrían haber dado cualquier tipo de cosa ¿no? para mí esto es una lección enorme enorme porque como dice Luis fueron unos años de profunda fertilidad de estar todos debatiendo con todos y donde se gestan teorías maravillosas o sea la obra de Lachmann la teoría del capital de Lachmann es increíble Seinholz creo que es también de esta época un maestro de maestros Kirchner la teoría empresarial de Kirchner no tiene comparación con nada la comprensión del espíritu del empresario y su papel no solamente en la economía sino para mí ya también en la sociedad es incomparable no hay comparación no hay comparación y además hay que tener en cuenta una cosa en los modelos económicos la teoría económica el pensamiento económico hasta los años 80 casi no existe la figura del empresario no se estudia la figura del empresario Schumpeter que habla de la destrucción creativa y el empresario como héroe etcétera lo escribe aparte de su teoría económica tiene la teoría económica y luego el empresario como quien escribe sobre ciencia ficción aparte es Kirchner y por supuesto empieza por Menger y todos los demás quienes están enhebrando y tejen tejen la teoría empresarial dentro de su teoría económica precisamente por ese enfoque hacia la acción humana es decir es una teoría más completa tengo que decir que yo no soy austríaca soy solo simpatizante pero entiendo perfectamente que estos años de oscuridad lo que nos debe decir a quienes nos dedicamos a la economía y en general a todos es que a veces la popularidad o a veces el foco no está sobre lo relevante ni sobre las teorías más acertadas a veces se está enfocando pues las teorías keynesianas que estaban equivocadas vendían muy bien estaban envueltas en un papelito estupendo él era diplomático pues no le gustaba la docencia pero le encantaba estar en los consejos pues por ejemplo de las conferencias de paz de Versailles le encantaba no le hicieron ni caso pero en fin y esta gente se dedica estrictamente a seguir estudiando aquello que creen que es cierto y aportan muchísimas cosas a la teoría económica y al pensamiento económico solamente se les pone el foco cuando alguien le da una medallita a uno cuando se gana un premio Nobel María permíteme ya vamos a terminar es la época en que como dice María el trabajo era muy intenso pero de puertas para adentro no trascendía a la disciplina académica es la época en que en el año 43 creo que se funda la Montpellier el gran society ellos siguen trabajando pero por detrás entre bastidores actualmente tenemos a Peter Vezke puede ser posiblemente la líder de la escuela austríaca actualmente yo creo que sí del que hablaremos ya la última semana de marzo por el libro de entrevistas y luego también la gente del Mrs. Institute hay mucha gente para mí Peter Vezke es mi referente personal es la cabeza actual métanse en el Mrs. Institute hay un montón Robert Murphy Robert Murphy por ejemplo en España por supuesto Jesús Huerta de Soto aquí le tenemos pero bueno que de ellos ya como son actuales hablaremos con más detalle y de muchos otros de estos y de muchos otros a final de mes cuando vengamos a presentar la colección de libros de Adrián Ravier muchísimas gracias María muchas gracias a vosotros bueno pues sí por supuesto podéis aplaudir bien pues esperando que nos disculpen esta duración un poquito más largo de lo habitual hemos apurado una hora cuando venimos a hacerlo en 45 minutos abrimos el turno de preguntas para la audiencia presencial y también quienes nos siguen desde casa ¿quién tiene la primera pregunta? adelante sí le vamos a pasar el micrófono al caballero de la segunda fila adelante yo en toda la lista he echado de menos y creo que se debería también de mencionar un poquito a una persona que no es un economista pero Henry Haslitt que es otro personaje verdaderamente curioso de muy cerca de la escuela austriaca ¿podrías hablar un poquito de él? María Haslitt es una persona que efectivamente es todo un personaje en el mejor sentido de la palabra y es el ejemplo que a mí me me permite poner de relevancia como las teorías de la escuela austriaca siendo muy elaboradas y siendo muy sofisticadas porque no hemos entrado a hablar de la teoría del capital de Ben Baber se podría me encantaría hacerlo un día un día hacemos un seminario de la escuela austriaca pero la conferencia del capital el próximo día cuando hable de lo de Raber tal vez pero siendo muy sofisticadas las teorías el hecho de que estén explicadas como están explicadas y el hecho de centrarse en la acción humana permite que gente que no son a lo mejor economistas o no son propiamente economistas austríacos escriban libros maravillosos no solamente el de Yolafi sino otros otros que son inspirados por este pensamiento de la escuela austríaca así es me gustaría al hilo de lo que dice Mariano mencionar a Ayn Rand no es austríaca pero es una escritora una filósofa que tuvo cierta relación intelectual con Rothbard acabaron regular pero esto pasa siempre entre los intelectuales hay unos egos enormes entonces pero sí y escribió sobre la escuela austríaca y tenía cierta relación y era había una especie de grupo y había cierta inspiración por parte de determinados filósofos y escritores en la escuela austríaca de Gernic Haslid yo diré que fue importantísimo en el trabajo de FI el think tank que hemos mencionado que fue donde encontró a Comodo digamos principalmente fuera de su labor docente en la Universidad de Nueva York Ludwig von Mises hizo una reseña la conexión de Haslid con España es la reseña que hizo creo que en Newsweek me parece o del libro de la acción humana que la leyó Joaquín Rechalbiol hizo su tesis a partir de bueno del trabajo de Mises y luego tradujeron para en España al español la acción humana ese es el el lexo de conexión bien otra pregunta bueno aquí hay preguntas que me han llegado desde Youtube y te pregunta un un lector María ¿qué libro recomendarías JCG se hace llamar para empezar a comprender la escuela austríaca y para el pensamiento liberal gracias pues son dos cosas distintas es decir la escuela austríaca la economía es una cosa el pensamiento liberal es otra dos libros de introducción al hilo de lo que estabas diciendo la escuela austríaca es es teoría económica sensata y resulta que es que la teoría económica sensata predica la libertad otra sorpresa más claro ¿qué libro? pues yo recomendaría el libro sobre escuela austríaca de Jesús Huerta de Soto sí hay uno que está en español es pequeñito y te deja muy claro las diferencias con el modelo neoclásico y está muy bien escrito eso es fantástico está en la editorial síntesis ¿de acuerdo? no sé muy bien el título pero se busca Huerta de Soto síntesis escuela austríaca y sale en Google seguro y de hecho creo que tiene sobre el liberalismo Joel Lápiz Joel Lápiz vale perfecto Joel Lápiz anda lo hemos recomendado lo ha puesto Domingo Soriano en las lecturas de su curso de economía eso es de Leona Reed es un pequeño panfletito sí sí vale y bien ahora luego David Carmona pregunta perdón perdón no es Joel Lápiz estoy hablando de economía en una elección de Haslid de Haslid sí 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 me he equivocado por alguna razón economía en una elección de Haslid de acuerdo David Carmona pregunta por favor cuál es el título del libro de Hayek se llama The Fortunes of Liberalism está dentro de la colección de obras completas de Hayek editada por Liberty Fan fantástico libro son todos los artículos que escribió Hayek sobre referentes de la escuela austríaca la escuela austríaca Menger Visser todos están aquí una gozada la verdad bien otra pregunta en sala aquí en primera fila bueno al micro por favor hola usted que mencionaba que por ejemplo en Estados Unidos cuando llegaron los rusos durante la revolución bolchevique usted cree que todavía este pensamiento es el que ha impactado en la actualidad en las escuelas superiores en Estados Unidos que digamos tienen un pensamiento muy socialista actualmente los catedráticos en las universidades y eso es lo que les enseñan obviamente a los alumnos y es por eso que hay ahora digamos una gran oleada de socialismo digamos en Estados Unidos sobre todo en las juventudes yo creo que el pensamiento de estos emigrados como Oscar Lange etcétera sembraron una semillita pero creo que a lo que te refieres se debe más a la influencia de John Maynard Keynes que permite justificar muchas cosas y los no solamente sobre todo más que Keynes son los keynesianos y los neo-keynesianos que se han dedicado a seguir justificando intervenciones estatales y se han ido pegando al poder cuando el poder es más socialista sobre todo porque el poder ahora mismo va a vender votos entonces ¿qué es lo que vende? pues eso entonces han ido justificando cada vez más las intervenciones yo creo que es por eso María te pregunta David Cortellino pone aquí ¿cómo la escuela austríaca se adapta a estos grandes retos que tenemos que gestionar al día de hoy con el acabarse de los recursos naturales y el gran peligro del cambio climático? bueno la solución austríaca al cambio climático bueno recomiendo como tema de tesis que alguien se anime a escribir una tesis sobre el tema no sé si exactamente al cambio climático pero sí al agotamiento de los recursos hay que hay que estudiar mucho el proceso productivo desde el punto de vista austríaco es decir la economía ortodoxa habla de la función de producción los factores de producción y el producto y el producto es función de esos factores de producción es un error gravísimo en el que no cae la escuela austríaca que habla de un proceso de producción en función del tiempo y de la incertidumbre partiendo de recursos escasos pero recursos es todo aquello que se introduce dentro del proceso de producción es complejo y entonces no voy a entrar ahí pero creo que que sí existe sí debe existir una solución a los grandes retos que tenemos por delante voy a responder a hacer un comentario David de Cortellino léete el libro de Rothbard se llama For a New Liberty de Libertarian Manifesto ahí tiene dos capítulos uno sobre los recursos naturales y otro sobre las externalidades como la contaminación y siendo Rothbard austríaco ahí tienes el enfoque a esas dos preguntas es tremendamente claro como escribe siempre Rothbard se lee muy bien y está muy bien argumentado y te puede hasta le puedes ese libro es muchísimo mejor que el de Historia del Pensamiento Económico por ejemplo For a New Liberty de Rothbard otra pregunta más en sala y si no doy paso a otra pregunta que nos llega por aquí por vamos a ver John B8 dice en Harvard o en Freie Universität de Berlín se estudia a Keynes los estudiantes hemos comprendido la crisis financiera muy intuitivamente ¿cómo se puede comprender la crisis financiera a través de Hayek? en España en Madrid en todas las universidades que conozco excepto en un pequeño reducto de la Universidad Rey Juan Carlos donde está Jesús Berta de Soto se estudia Keynes también y la crisis financiera del 2009 se puede explicar desde el lado keynesiano y desde el lado hayekiano si quieres para mí creo que ahí tienes que leer a Rayo a Juan Ramón Rayo y toda su explicación de la crisis financiera para entender exactamente por qué el descalce de plazos ha generado lo que ha generado lo que generó después y la solución a la crisis por el lado de la demanda o por el lado de la oferta desde el punto de vista keynesiano desde el punto de vista austríaco o no keynesiano porque no solamente es austríaco me parece fundamental el darse cuenta de que para que haya inversión es necesario que haya ahorro y si tú penalizas el ahorro pero favoreces la deuda vas a estar permanentemente cebando la base de la crisis la base de lo que sucedió bueno yo me permito recomendar a esta persona a este oyente dos libros no sé si estás de acuerdo conmigo el primero puede ser Prices and Production donde se estudia es la parte cuando Hayek se dedicaba más a la economía pues esas conferencias de la London School of Economics están recogidas en ese volumen que está en inglés no sé si en español también Prices and Production y después el libro de Mises de la teoría del crédito de 1912 que fue su tesis doctoral ahí digamos entre esos dos está el germen de la toda la teoría del capital del interés y del crédito son fundamentales para entender cualquier crisis la teoría de los ciclos austriaca es de lo mejor que tienen que tienen muchas cosas buenas pero esto es buenísimo y por eso he recomendado a Rayo porque utiliza la teoría de los ciclos la teoría del ciclo austriaco para explicar la crisis del 2009 no es el único el que lo hace Juan Ramón Rayo pero para mí es el que lo hace de manera más sistemática y luego otro libro de doctor austriaco es La Gran Depresión America's Great Depression de Murray Rothbard donde también se explica todo el ciclo el business cycle austriaco ¿alguna pregunta en sala? aquí en la penúltima fila adelante le vamos a dar el micrófono ¿qué dice la escuela austriaca? ok sobre los quantitative easing que están haciendo los bancos centrales inundar el mercado que está funcionando de momento ¿hay alguna predicción de qué va a pasar con esto? la escuela austriaca y cualquier economista sensato le diría a usted que lo de la bola de cristal no existe en economía en casi nada en casi nada humano existe y precisamente uno de los de los supuestos de partida es la incertidumbre y la valoración del tiempo en el proceso de producción sabiendo que los recursos son escasos y que tenemos incertidumbre una de las cosas que más me gusta de la escuela austriaca es que incorpora el error el error cosa que el resto de las teorías económicas no y la keynesiana tampoco por aquello que le decía del mecanismo perfecto o del mecanismo imperfecto que necesita un relojero los quantitative easing son ajustes del relojero mágico que lo sabe todo y que mira a corto plazo los efectos porque vivimos en una sociedad que mira solamente los efectos a corto plazo por contra la escuela austriaca no distingue entre corto y largo plazo es decir el corto plazo y el largo plazo no son dos habitaciones separadas sino que son pasos del mismo proceso temporal con lo cual no mira solamente los efectos a corto plazo del quantitative easing de esa inundación de dinero sino que además se plantea qué va a pasar cómo afecta al sistema o sea cómo afecta a este ciclo productivo ¿no? ¿qué genera? genera más crisis genera más deuda genera efectos perversos genera que no sea sostenible la economía y lo rechaza obviamente ¿no? La respuesta a esa pregunta desde un punto de vista austríaco hay una circula una anécdota que dicen que le preguntaron a Mises que qué haría si le nombrasen ministro de economía y respondió cerrar el ministerio a lo mejor pueden ir por ahí los tiros ¿no? Karloyan Andonov que es articulista de la plantilla de articulistas del blog de Value School y colaborador de la casa por tanto pregunta María ¿crees que se puede vender la escuela austríaca a la mayoría de los jóvenes que han sido influidos por la izquierda en casi todo y les parece más fácil indignarse? La escuela austríaca se puede vender a cualquiera pues yo no sé lo que se le puede vender a esa gente ¿cómo es? ¿gente de izquierda? Sí, dice jóvenes influidos por la izquierda en casi todo y les parece más fácil indignarse entiendo que a lo mejor más fácil que comprender a lo mejor una protesta más que ponerte a estudiar porque las cosas funcionan como funcionan yo tiendo yo tiendo siempre a disculpar a los jóvenes incluso a los indignados creo que les hemos enseñado los que no somos tan jóvenes y les hemos dado esos incentivos y esas expectativas por las expectativas que les hemos creado y los incentivos que les hemos enseñado es por lo que han aprendido porque no son idiotas son jóvenes pero no son imbéciles que indignarse es más fácil indignarse es más fácil pero están enseñados por nuestra generación por eso tiendo a disculparles pero yo sí les recomendaría a esos jóvenes de izquierda que están indignados que a lo mejor si se empoderan ellos y ellas una buena manera de empoderarse es leer la acción humana y aprender que sí tienes algo que hacer como agente económico en la economía ¿no? ¿Alguna pregunta en sala? No bueno pues Isaac 1705 ya va a ser la última pregunta que te hagamos María dice buenas noches y muchas gracias ¿se le ocurre alguna manera de que las ideas de la escuela austríaca puedan generar incentivos para ser escuchadas por el poder político? con esto quiero decir si hacer énfasis en que no se puede planificar centralmente no funciona porque el Estado prefiere reforzarse a debilitarse aun llevando razón la escuela austríaca nunca calará sí calará cuando los jóvenes de izquierda indignados se den cuenta que la defensa contra el poder manipulador de los políticos es precisamente leer la acción humana y ver como la escuela austríaca te permite enfocar los problemas económicos incluso el cambio climático desde un punto de vista subjetivo personal donde te da las herramientas pone las herramientas en la acción humana y no en un salvador que viene de fuera que lo sabe todo que va a planificar y que te promete un ministerio de la felicidad por decir algo que lamentablemente existe o café para todos para esto Isaac leete el camino de servidumbre que previene y advierte contra el peligro y le falta la arrogancia de conceber de los salvapatrias y los que tienen la fórmula mágica para arreglar todo María yo creo que en el año y pico que llevo presentando charlas es la charla que más preguntas ha tenido y me da mucha lástima de verdad aquí las tengo todas dejarlas porque ya nos hemos casi comido la hora y media que suelen durar estos actos lamento que no hayan entrado las suyas las de algunas personas que han escrito por Youtube pero bueno me alegra muchísimo que haya tenido la buena acogida que he tenido la charla María muchísimas gracias esto se dé por supuesto a tu enfoque tan diáctico ha sido una conversación que me lo he pasado fenomenal se me ha pasado muy rápido la verdad bueno pero pero bueno tú gracias tienes un enfoque que nos gusta mucho en esta casa y como siempre saben los que vienen aquí a compartir tiempo y conocimiento vienen siempre de forma desinteresada y no me canso de decirlo y les obsequiamos con uno de nuestros libros en este caso le voy a hacer un regalo a María la educación de una inversión en valor que presentamos con su autor Gaia Speer en el mes de octubre creo está el vídeo en el canal nuestro de Youtube fantástico libro yo diría una especie de libro de autoayuda serio para inversores barra personas en general del cual espero que que traigas poderosas enseñanzas muchísimas gracias y a todos ustedes les emplazo la semana que viene el miércoles a explicar y a explorar con Gonzalo Álvarez los cuatro pilares de la salud porque nos van a ayudar vamos le conocerán es un no dejen diferente a nadie se lo garantizo si pueden vengan a la sede y conozcanla en persona y los que nos siguen en sus casas les espero también el miércoles que viene hasta entonces muy buenas noches gracias aplausos 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 aplausos